Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Arañita Bordadora Isaac, puntada número 29 de Adictas al Bordado y usaremos estos tonos de verde. Comenzaré con el verde más fuerte en una sola hebra. Voy a ir poniendo líneas horizontales con una separación de 3 a 4 milímetros de esta forma. Ahora, estoy usando aguja de caneva número 14, por si quieres usar una igual, no se sufre tanto para enhebrar nuestra aguja con el hilo, entonces se me hace muy práctica. Y bueno, así voy a ir poniendo mi base, dejando esa pequeña separación entre línea y línea. Así ponemos y dejamos nuestro espacio. Vamos a hacer una puntada en 5 pasos. Y bueno, la verdad es que queda bonita, espero les guste y les sirva. Cerramos y continuamos así. Ahorita regreso, nada más la termino. Aquí ya la terminé, ya están mis hebras así. Ahora voy a poner verticales, vamos acomodando nuestro hilo hasta donde vemos que ya corresponde exactamente opuesto. Si no, nos pueden quedar inclinadas y no nos quedaría una cuadrícula. Vamos a dejar nuevamente ese espacio de 3 a 4 milímetros para ponerlas verticales. Como puedes ver, van sobrepuestas y estas las pondremos en toda nuestra pera. También puedes usar esta puntada para bordar flores, para bordar animalitos, bueno, para el diseño que tú quieras bordar. En hojitas también luce muy bien. Aquí salí un poco más adelantada, me regreso para corregir. Aquí sería y sigo poniendo mis líneas de esta forma. Ahí está. Si no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Dale me gusta a los videos si es que te agradan y sobre todo si los quieres guardar. Y bueno, así he terminado mi cuadrícula. Ya que la tengo de esta forma, voy a trabajar en diagonal. Voy a levantar la primer base. En este caso la primer base es la horizontal. Esta no, la primer base. Es decir, horizontales levantamos y vamos avanzando en diagonal. Nos movemos hacia la derecha, un cuadro hacia la derecha. Levantamos la siguiente línea yendo hacia arriba. Así. Aquí esta obra me queda un poquito floja. Bueno, ahorita la voy a acomodar, pero sigo poniendo mi pasada así. Vamos a hacer base de red para esta puntada, pero se les quise mostrar completa para quienes aún no saben hacer base de red. Clavamos aquí y nos movemos en nuestro contorno alineándonos al siguiente cuadrito. Lo hacemos de esta forma. Aquí voy a salir. Se ve medio triángulo porque no se ve el cuadro completo. O mejor dicho, se ve triángulo. Y voy a levantar mi horizontal de aquí cerca. La levantamos. Así. Recuerda, pasamos encima de la vertical, que fue el segundo paso, y levantamos la horizontal, que es el primer paso. Así la vamos levantando, y nos vamos moviendo un cuadro a la derecha y uno hacia abajo. Así, un cuadro a la derecha, uno hacia abajo, pasando por abajo de la horizontal, arriba de la vertical. Y cerramos, llegando a la orilla de nuestro contorno. Así. Vamos a la siguiente, y repetimos el mismo paso. Levantamos horizontal. A ver, acomodo bien mi hilo. Levanto horizontal encima de vertical. Levanto horizontal encima de vertical. Así paso. Y como puedes ver, se van formando una especie de estrellitas en las esquinas del cuadro. Ya no se ve un cuadro como tal. Esta puntada es conocida como puntada de red o panal. No sé cómo la conozcan allá donde vives. Y bueno, es una puntada base. O si quieres bordar algo grande, pones puntada de red sencillita, y ya nada más pones tu contorno. Si quieres hacer así una puntada muy básica. Y si no, se puede trabajar sobre esta puntada de red, diferentes clases de puntadas. Y ahorita, bueno, vamos a trabajar dos pasos más encima de esta red para hacer una puntada con forma de numeral. Así vamos a seguir poniendo nuestras diagonales para terminar nuestra puntada de red. Ya nada más relleno este pequeño espacio y me voy a pasar del lado opuesto. Levantamos, recuerda, horizontal, tapamos vertical. Levantamos horizontal, tapamos vertical. Y bueno, puedes ver, está fácil de hacer esta puntada. Relleno aquí, aquí, y regreso para el siguiente paso. Ya quedó así nuestra puntada de red. Ahora usaré un color claro. Bueno, si tú quieres bordar con uno más vivo, lo puedes hacer. Voy a levantar dos y pasar encima de dos de esta forma. Paso encima de dos y levanto dos, así. Esto lo vamos a hacer hasta llegar al otro extremo. Nota que estoy trabajando primero en vertical, pero puedes trabajar igual en horizontal y no hay problema. Ahí está la primera línea. Me voy a la siguiente y voy a repetir exactamente este mismo patrón. Me voy a guiar con la que tengo aquí al lado, porque va a pasar igual. Aquí voy a pasar encima de estas, abajo de esta. Y salo aquí, repitiendo el mismo patrón. Son dos arriba, dos abajo. Estamos haciendo un petatillo sobre nuestra base de red. Ya están, dos arriba, dos abajo. Y quedan secciones así. Vamos a cerrar aquí y vamos a repetir esto del otro lado, pero le vamos a cambiar la posición. Ahora, estas que quedaron aquí, vamos a dejar esa línea. Estas que quedaron aquí arriba, ahora quedarán abajo y viceversa. Vamos dos arriba, dos abajo. Tienen que coincidir de forma opuesta. Así. Las que quedaron arriba, quedarán abajo. Para hacer esta puntada alternada. Cerramos y vamos a la siguiente línea. Salimos al lado. Aquí creo que me equivoqué, nada más pase por abajo de una. Sí, vamos a rectificar. Entonces, no era aquí por abajo de una, sino por dos. Tenía que pasar todavía abajo aquí. Es importante eso. Cada vez que haces un paso, checar tu trabajo. Porque si no, continuamos y después ya no coinciden las puntadas. Y tenemos que regresarnos o deshacer más. Entonces, aquí apenas lo había yo hecho mal. Bueno, corrijo y continúo. Dos arriba, dos abajo. Recuerda que ahorita quedan las dos arriba donde hace un rato quedaron abajo. Y viceversa. Cerramos. Ya queda así. Dejamos la siguiente libre y salimos hasta la siguiente columna. Aquí salimos. Y vamos a repetir. Donde dejamos arriba, ahora será abajo. Vamos alternando el petatillo. Tiro. Tiro. Extiendo bien mi hilo que no quede anudado abajo de la red. Y salgo al lado para repetir nuevamente la puntada. Aquí pasamos por abajo. Y cerramos la puntada. Esto mismo repetiré de este lado, dejando un espacio entre cada par. Ya que quedó mi base de esta forma, ahora trabajaré en horizontal. Y voy a trabajar sobre esas dos líneas que quedaron arriba. Paso encima de esas dos y por abajo de las siguientes dos. Para salir arriba de las siguientes dos verticales que puse con este color en el paso anterior. Así. Tiro. Que quede bien extendido. Y cierro. Nuevamente vamos a la siguiente columna. O a la siguiente fila, mejor dicho. Y paso por abajo. Y encima de donde están las líneas verticales que puse hace un rato. Paso por abajo. Y aquí cerramos. Nota que se forma un signo numeral o de gato. No sé cómo lo conozcas. Bueno, coloquialmente decimos signo de gato. Vamos a la siguiente hilera. Pero pues su nombre adecuado es numeral. Y hacemos lo mismo. Pasamos por abajo. Y ahora por encima de las que tenemos en nuestro paso anterior. Por abajo. Por encima de las del paso anterior. Y así lo haces con colores más encendidos. Obviamente se verá más llamativo. Yo lo estoy haciendo así porque mi canasta la puse muy viva. Entonces necesito algo que contraste con lo que hice ya en mi labor. Y bueno, pues seguimos así. Pasamos encima de las que tenemos en vertical. Pasamos dos veces. Así como en el paso anterior lo hicimos dos veces. Aquí nuevamente. Son únicamente dos veces. Nos movemos a la siguiente. Me está costando sacar mi aguja. Ahí está. Ahora sí. Y recuerda que pasamos encima de las que están arriba. Y por abajo donde pasamos abajo. En el paso anterior. Y bueno, así se va viendo nuestra labor. Si tú gustas puedes bordar esta puntada en rosas, tulipanes, el diseño que tú gustes. A mí se me hizo práctico para usarlo en esta pera. Pero es una puntada multidiseños. Es decir, a cualquier dibujo que tengas se la puedes aplicar. Y si te gusta la puntada, claro está. Pasamos a la siguiente hilera. Vamos tejando un cuadro. Y pasamos por abajo, por arriba de las que están arriba. Y por abajo de la sección donde pasamos abajo. Y cerramos. Y pues así voy a continuar hasta rellenar esta pera. Ya es lo último. Y también te quiero invitar a que si gustas puedas unirte a este reto de adictas al bordado. Esta ya es la puntada 28. Pero si te gusta bordar fácilmente puedes hacer las anteriores. Te dejo el link en la caja de descripción donde encontrarás las demás puntadas. Llevamos 28 puntadas, una diaria. Ya vamos casi a la mitad de este proyecto. Y hemos bordado puntadas sencillitas. Espero les guste y las pongan en práctica. Y si puedes, comparte en tus redes sociales los enlaces. Para que otras compañeras puedan ver las puntadas. Y aprender nuevas. O incluso puntadas que ya las conocían. Pero que quizás no sabían cómo hacerlas. Aquí se las estoy compartiendo en el canal. Y pues así quedó nuestra pera. Espero les guste. Y nos vemos en el próximo video. De Arañita Bordadora Isaac. Para la puntada número 30. Saludos. Que estés bien. Cuídate. Saludos.